¡Portem, bitch down! La final un poquito, en vez de subirla, pues simplemente un poquito los goles y alguna jugadita y tal, pues extenderme un poquito más con la final, porque yo creo que merece la pena, ¿vale? Empezamos con mucho lag, no sé por qué, al final se acaba medio arreglando, pero al principio es muy molesto, ¿vale? Muy molesto jugar así, más todavía cuando intentas hacer una serie de pases, bueno, pues prolongada, ¿no? Hacer muchos pases, quiero decir, y bueno, pues la verdad es que resulta muy molesto. Mi rival también, la verdad es que toca, o sea, intenta jugar el balón y la verdad es que es un partido, no os voy a desvelar el resultado, por supuesto, pero lo que sí que os digo es que es un partido divertido, ¿vale? Divertido para jugar. Fijaros la jugada que hacemos con Boyan, nos quedamos solo delante del portero y gol. Gol, ahí está, el primero de Boyan, minuto, bueno, casi 10, ahí está Boyan marcando ese gol y la verdad es que yo muy cómodo, la verdad, porque el rival de momento no me ha llegado mucho a portería, salvo este tiro, por ejemplo, desde fuera del área que se va lejos, esta otra jugada que tiene también tras el saque de un córner, bueno, pues la saca jugada, el balón acá en la frontal, intenta ahí ese recorte y el posterior remate, vale, ya digo, lo que pasa es que va con mucho lag y es horroroso, ¿vale? Es horroroso para ambos, por supuesto, ¿eh? Ahí está, bueno, ya veis que ahora va un poquito más fluidito, estamos en el minuto 22, aunque sigue habiendo algún tironcillo que otro, ya habéis visto, pero bueno, más o menos se puede empezar a jugar, ¿vale? Bueno, ahí tenemos el balón para Sabiola que juega con Boyan, Boyan con Corona, Corona se para el centro y casi el remate que no llega, bueno, ahí va a recoger el balón Reyes, ahí está Reyes para Arbeloa, Arbeloa intenta jugar con Reyes, ojo que se la lleva, ojo que nos metemos en el área, ojo el centro, ahí está, el balerón, Sabiola, bueno, un poco entre los dos, fijaros el no penalti que hay ahí, bueno, madre mía, todo lo que ha pasado, ¿no? Bueno, ahí está intentando defender Gurpegi, por ejemplo, ¿no? Esa portería, bueno, el disparo, y la verdad es que el portero, Barobero, pues la ataja sin problemas, ahí está él con la cacete, bueno, ahí está intentando buscar el disparo, lo consigue, pero ahí tenemos a nuestro porterazo, ¿no? Lo está haciendo bastante bien, ¿no? Yo creo, para la poca química que tiene el equipo, la verdad es que está muy bien, ¿no? Bueno, ahí está, tenemos a Sabiola para Boyan, le devuelve otra vez a Sabiola, ahí está el conejito, vamos a ver qué hace, se para, ojo, el disparo, la parada, el disparo de Boyan de media chilena, y se va afuera, bueno, 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 un crack Boyan, ¿eh? Tiene el rasgo clase, por cierto, por si queréis hacer rabonas con él y demás, bueno, ahí está él con Matuidi, me intenta la vaselina, pero Barobero la para. Fijaros la jugada ensayada, ahí está, Reyes, que es el que va a sacar la falta para Gurpegi, ojo, la jugada ensayada para Sabiola, Sabiola que juega con Pirlo y el disparo al palo, una lástima, una lástima, pero buenísima jugada, ojo, ahora la pared ahí para Boyan, el disparo, fuera. Madre mía, fallar, fallamos un rato largo, ¿eh? Porque ocasiones clarísimas de gol dentro del área estamos teniendo, pero la suerte no nos acompaña, pero bueno, continuamos con el 1-0, ¿no? Ahí está Valerón que juega con Boyan, ahí está Boyan, bueno, hay un poquito de laja ahora, sí, ¿no? Le hacemos un verbato Vespi, nos vamos con Boyan, otra vez más, Boyan se para, el pase para Sabiola, que juega para atrás con Pirlo, bueno, ahí está Reyes, con Pirlo. Pirlo, el disparo lejano, ojo, ojo, es que lo del laje es horroroso, al palo otra vez, madre mía, Pirlo. Pirlo, Pirlo y el palo, Arbeloa, ahí está, para Valerón, Pirlo, Valerón, para Sabiola, ojo el conejito, otra vez para Pirlo, y ahí el remate de tacón, sobro, sobro, sobro eso, sobro eso. Bueno, ahí tenemos Manuel Pablo que recoge el balón, para Arbeloa, Valerón, Valerón pierde el balón, que rima y todo, ¿no? Ahí está, bueno, ahí está Colsisni, que se va con el balón, ya veis que, bueno, ya tiene la defensa un poquito adelantada y me acaba empatando en el minuto 89, una lástima porque teníamos la victoria, ahí, ya sabes, ya teníamos el título en el bolsillo, ¿vale? Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a empate, bueno, se empate el partido, última jugada, vamos a ver, Sabiola para Valerón, Valerón, ojo que se la deja a Pirlo, el remate de Pirlo, qué mal, le dio medio cayéndose, la salía al córner, bueno, el recentro, ¿no? Y la para el portero, nos vamos a la prórroga, 1-1, bueno, no está mal el partido, la verdad es que ya habéis visto que ha habido ocasiones para los dos, aunque quizás sí que es verdad que, bueno, pues, el dominio es bastante mío, las ocasiones claras desde dentro del área, mis disparos, ¿no? Que no consigo entrar, los jugadores están quemados, no, lo siguiente, ¿vale? Así es que vamos a hacer algunos cambios, vamos a quitar a Sabiola por Eto'o, por ejemplo, vamos a meter a Kaká de media punta, que todavía no habíamos jugado con el pobre Kaká, ¿vale? Y a Valerón lo vamos a cambiar por Layun, ¿vale? Layun, que, bueno, lo hemos puesto de titular igual en el primer partido, pero bueno, vamos a colocarlo ahí como centrocampista, ¿vale? Que seguro que da buen resultado. Bueno, tenía esa ocasión, pero acaba perdiendo el balón, así es que vamos a ir a la contra rápidamente, ahí está Kaká, tocando el balón para Reyes. Reyes, vamos a ver que se inventa Reyes, tiene 4 de skills, se le puede hacer, verba topspin, eso es. Bueno, el centro hacia Eto', Eto'o se la pasa a Layun, ¡y ahí está! Bueno, vaya cambios que ha hecho, ¿no? Eto', Layun, tal, bueno, pues mira, asistencia a Eto', gol de Layun, bueno, han venido bien esos cambios, ese refresquito, ¿no? Ahí están las barbas de Pirlo animando al equipo. Bueno, ahí está Kaká, otra vez con Arbeloa. Arbeloa para Reyes, verba topspin, el primero, el segundo, lo rompemos, vamos Reyes, vamos Reyes, vamos Reyes. Epara para Kaká, buenísima, otra vez para Layun, el disparo, tropieza, Kaká, el disparo, otra vez va a tropezar. Ojo, tiene el balón Corona, ahí está Corona, vamos a ver, el disparo muy malo de Corona. Bueno, minuto 105, ganamos 2-1, no pasa nada. Bueno, ahí tiene el balón Pirlo, que juega con Eto'. Eto'o otra vez con Pirlo, Pirlo para Kaká, Kaká de tacón para Eto', Corona, ¡ojo! ¡Ay, no llega Corona! Corona está un poquito torpecillo, ¿eh? Bueno, ahí está, otra vez recuperando el balón, Eto', Kaká, ojo Kaká, ojo, 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 el pase para Eto', buenísimo, el disparo y la parada de su portero. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Minuto 109, vaya ocasión que acabamos de tener. Otra vez ya digo, mira, fijaros, punto de penalti para donde su portero. Vamos a ver qué pasa con el córner, saca Pirlo, bueno, nos ha hecho minuto 110, hemos hecho ahí una pifia enorme con el córner, nos pilla la contra, ojo que la cacete es muy rápido, vamos a sacar al portero a Barovero, ¡buah! Le hace todo el lío, la verdad es que se lo hace muy bien, y nos acaba empatando el partido 2-2. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Yo creo que merecíamos tener una victoria un poquito más amplia por el tipo de ocasiones que hemos tenido, pero bueno, en fin. Ahí está otro contraataque y gol. ¿Y se nos complica tanto el partido? 3-2, minuto 118, prácticamente última jugada, 120 ya. Ahí está Layun, Layun que juega con Reyes, ojo, que vuelve el lag, misteriosamente. Arbeloa para Layun, Kaká, Arbeloa otra vez con el balón, se para, qué bien Arbeloa para Kaká, Kaká con Eto'. ¡Qué bien ese pase, qué bueno para Layun, que acaba empatando el partido en el minuto 120! ¡Qué golazo, qué golazo, qué pedazo de jugada, el pase de Eto'o buenísimo! Y nos vamos a los penaltis, ahí Eto'o marca. Aquí Barovero se hace con el balón. Aquí Kaká vuelve a marcar, venga. Aquí está Barovero parando. Bueno, fijaros, ¿no? Layun mete gol, bueno, lo tenemos en el bote esto, ¿no? Bueno, pues empieza a complicar la cosa. Él nos mete gol, aquí nos hace una parada. Es que, madre mía, es que es como todo el rato yendo por delante y al final acabar perdiendo una final. Porque fijaros que nos acaba de parar el penalti. Él con Imbula lo mete, yo con Pirlo lo meto. Ahí va él con Payet, lo mete. Ahora tiro yo con Manuel Pablo y me lo para. Y bueno, ahí me mete gol. Y se acaba el partido y acabo perdiendo la final, ¿qué os parece? Bueno, yo creo que está bastante bien explicar a la gente, porque seguro que... ¡Ah, qué malo has perdido! ¡Qué malo eres! Sí, no me importa, ¿vale? No me importa perder, se trata de pasarlo bien. Me lo he pasado muy bien jugando estos partiditos. Me ha gustado mucho la idea de que vosotros me digáis los jugadores, ¿vale? Para eso es importante que veáis el capítulo anterior. Nada más, chavales. Si queréis más vídeos de estos, pues pulgar arriba, ¿vale? Un saludito. ¡Chao, chao!